¡Hola, hola, Jami Wizz! ¡Ánimos! ¡Se formó el peluqueo! Siempre positiva, nunca negativa. Te envío que Dios te siga bendiciendo grandemente, que todos esos sueños se cumplan hoy, mañana y toda la vida. Hoy te voy a estar compartiendo en este rinconcito de probando, porque yo no sé si a ti te pasa, pero a mí es algo que es un tema encontrar productos que sean compatibles, que funcionen bien, que te dejen la definición de rizo por 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días máximo, porque acuérdate, amigo, que hay que darse el pelo. Y aquí hago una pausa, amigos. También es difícil encontrar productos que nos ayuden a controlar el freeze, o mejor dicho, que sean anti-freeze y anti-humedad. Eso es básico, así que la línea que estoy utilizando hoy es apta para el método y funciona de forma espectacular para controlar estos dos factores que muchas de nosotros las rizadas nos afectan. Pero es bastante complejo para nosotros las rizadas, la de cabello crespo, la de cabello afro, las onduladas, encontrar esos productos que sean un move half, que podamos tener a la mano y lo mejor del caso, que sean buenos, bonitos y baratos. Amigos, anteriormente yo había utilizado la crema definidora de rizos tradicional de Cantu con el gel tradicional y dejaban grumos blancos. Entonces yo dije, mmm, esta combinación, el gel dejaba un brillo muy bonito, pero los grumos, cuando yo movía el pelo así, allá había una como una especie de una caspa loca, que no era caspa, sino que era la mala combinación de los productos. Ahora bien, amigos, dicho esto, te invito a que te suscribas al canal, lees pulgares arriba y me dejes tu comentario si ya tú has utilizado los productos Cantu, ya sea de la línea nueva, que últimamente tienen varios lanzamientos, o la línea tradicional. Déjame desde ya, cuéntamelo todo. Recuerda ponerte cómoda, amigos, y sonreírme, que eso te hace bien para la salud y para tu cuero cabello también, para que tengas una melena divina, larga y saludable. Vamos a ponernos manitos a la hora y entro a vídeo. A mí, Wizz, lo primero que hice fue lavarme el cabello, o mejor dicho, mi cuero cabelludo es seco y se encuentra en perfecto estado. Entonces, esta semana, como estaba como el desierto del Sahara, bebé, utilicé esta crema que es multiuso de origen, luego utilicé como acondicionador Cantu. ¿Por qué usé acondicionador de una vez? Porque los cabellos que son rizados, los cabellos crepos y los cabellos afro, siempre es mejor deserrear bien el cabello para que así, cuando te pongas la mascarilla de tratamiento, penetre mejor si eres de baja porosidad o si tienes el cabello químicamente tratado, que es un cabello poroso. Sé que son cosas opuestas, pero ese es mi método. Y bueno, ahorita ya les voy mostrando por acá, déjenme anotarlo por acá, la crema de Cantu. Este es el Living, también puedes utilizar perfectamente el tradicional, pero pienso que para la combinación o el combo, bebé, que es este, que es el Gel de Cantu, Jamaican Black Custard Oil, va a venir fantástico. Entonces, Amiwiz, el primer producto, tal como te dije, es la crema Living Conditioner. Ustedes saben que, aquí se la voy mostrando en el pasado, no fue mi crema favorita. Aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes por acá, para que si lo quieres saber, tomes nota, y es apta para el método Curly Girl. La diferencia de esta crema y esta otra por acá, que es la tradicional, Amiwiz, es que la tradicional para mí, define un poco más, le da como un empujón más al cabello. A pesar de que ambas son ricas en aceite, esta es un poquito más seca, mientras que esta es más emoliente, por decirte algo, ¿no? Tiene también un buen deslizamiento. Este Gel no tiene alcoholes secantes, tampoco tiene aceite mineral, no tiene propilglicol, sulfatos, parabenos, y algo bien importante que me llamó la atención, Amiwiz, es que trae bastante producto. Mira esta cantidad. Este es el que dice que es más fuerte. Ellos tienen varias líneas, pero bueno, este es así. Y la consistencia es pesada, no es líquida como otro tipo de geles, pero se desliza muy bien y no crea grumos blancos. El primer paso que hago siempre, Amiwiz, es que con el cabello limpio y desenredado, dividido en tres secciones, tú lo puedes dividir en seis, siete, lo que más te sea cómodo. Comienzo a aplicar la crema para peinar y la distribuyo con un peine de dientes ancho. Si tú quieres, puedes aplicar tu crema y distribuirlo con un cepillo. Es a gusto personal, pero como tengo la mano enfermita, me toca. Bueno, Amiwiz, una vez que ya tengo todas mis secciones con crema para peinar, dejo para finalizar el gel y lo voy colocando en las áreas que voy a ir de inmediato definiendo y sacando pedazos de cabello o cadejos, mejor dicho, pequeños de rizos y dándole un pequeño giro. Hay muchas personas que se le hace el giro de inmediato, eso depende de tu tipo de textura y de esta forma no voy a hacer scrunchie porque mi cabello crespo no lo necesita. Continúo todo el proceso hasta terminar. Esta es una forma práctica de que ahorras tiempo, ahorras producto y también te va a ayudar a evitar el frizz, ya que cuando muchas veces utilizamos los peines o los cepillos y pasamos de una vez, el cabello queda un poquito frizzado. Entonces, esta técnica me encanta para evitar el frizz, el encogimiento y también para que la melena me dure por más días. ¿Cómo me fue finalmente con los productos? ¿Me gustó o no me gustaron? ¿Con cuál me quedo? ¿Qué te puedo decir según mi experiencia? Bueno, a mí, Wiss, definitivamente que el olor de los productos le daría unos cinco corazones porque no es un olor desagradable, tampoco se queda mucho tiempo en el cabello, cosa que a mí ni fue ni fa. Otra cosa importante es calidad versus precios. También le doy cinco estrellas porque tampoco uno puede exigirle demasiado cuando son unos productos de gama de supermercado y farmacia. No menos importante, volvería a comprar la crema. Pienso que la crema define los rizos, ¿no? Te soy honesta, mi Wiss, este era el poquito que me quedaba y definitivamente no lo voy a volver a comprar, esa crema en específico. Ahora bien, ¿quién le puede venir bien esta cremita? Pienso que quizás si tú eres ondulada y te gusta utilizar poquitos productos o si eres afrolizada y ya conoces la marca y te gustan los productos de Cantu, puedes volver a repetir o puedes utilizar la crema con toda confianza porque a pesar de que ella es término medio, una textura que no es ni pesada ni líquida, sí es bastante humectante, ¿vale? No es como la versión clásica que es un poquito que... Aquí voy a hacer un paréntesis porque también tiene bastantes óleos entre sus activos. He notado que los productos de Cantu funcionan muy bien para evitar el frizz y la humedad. Y un secreto que te puedo decir si te quedaste hasta el final es que siempre cuando coloques la crema de peinar, el leave-in o la crema definidora, dejes reposar en el cabello unos minutos y luego coloques el gel. De esta forma también vas a evitar los grumos blancos si tienes el gel tradicional. Si tienes este, puedes irte directamente pero no tiene que haber ningún tipo de problema. Pienso que la que causa los grumos es la crema y las cremas definidoras de la marca. Ahí es donde está algún activo que como que cuando no lo dejas esperar se hace ese grumito que da mucha risa, ¿no? Y bueno, amigos, aquí te dejo más información de videos por si quieres seguir con algún tipo de rutina o quieres conocer más sobre productos capilares.